La Armada de Colombia en operación contra el narcotráfico en el departamento del Chocó logró localizar dos centros de acopio de cocaína donde incautaron más de 138 toneladas de la misma, las cuales pertenecerían al Grupo Armado Organizado del Clan del Golfo. La Armada de Colombia realizó una operación contundente en contra del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, en área general de Jurado Chocó en el sector de Punta Ardita, logrando la ubicación de dos centros de acopio subterráneos, los cuales contenían en su interior más de media tonelada de clorhidrato de cocaína con un valor aproximado a los 20 millones de dólares. Con un binomio canino-antinarcótico lograron identificar dos depósitos subterráneos donde fueron hallados 23 costales que contenían 558 paquetes prensados e impermeabilizados, así lo informó el Teniente Coronel de Infantería de Marina, Edinson Pinzón, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 23. Es así que con esta operación se logró afectar las finanzas delictivas de esta organización narcoterrorista. Los costales fueron extraídos de la zona y trasladados con el apoyo a unidades de guardacostas hasta el municipio de Bahía Solano, Chocó, donde integrantes del Grupo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar a la sustancia encontrada en los paquetes.